La gente pasa y me dice ¡Chao Sergio! Porque ya está un poquito más arrugado Está muy canoso ¿Vos también usabas el pelo? Sí, por supuesto, cuando tenía Lo sacaría a patadas en el culo No me preguntes más Te quiero tanto Que me despierto en ti Cuando despiertas Y me transformo en luz Cuando la lucha por tu cuenta Y en las mañanas Pasando a la altura de tu cama Soy el negro brillo de tu pelo Que cae la tibieza de tu espalda De tu espalda ¡Qué revuelo que armó este muchacho! Y si no es para menos Yo soy la aventura Y tú la realidad Tú la ternura Yo soy la libertad Tú la esperanza La vida que me das Y no me alcanza ¡Qué es mi tupoete! Ese era mi ranking en los 80 ¡Chao! Y no me alcanza ¡Chao! Gracias por ver el video.